Vamos a factorizar este polinomio 2x cuarta menos 2x cubo menos 18x cuadrado más 18x para factorizar un polinomio lo primero que hay que hacer es sacar factor común y aquí el factor común está clarísimo que es 2x no, primero hay que sacar factor común si saco 2x de aquí me queda x cubo menos x cuadrado más, perdón, menos 9x más 9 ¿Pero el número también se puede sacar con factor? Sí 2 hace Ruffini se hace Ruffini con los divisores del término independiente es decir, más 9 más 1 menos 1 más 3 menos 3 más 9 menos 9 ¿el qué? ¿sabe lo que son los divisores de un número o no? pues sí y ahora empieza a hacer Ruffini te coge y pone los coeficientes del polinomio 1 menos 1 menos 9 9 y ahora empieza a probar con el primer divisor con el 1 ¿cómo se hace Ruffini? se baja este 1 y ahora se hace este por este y se pone aquí 1 por 1, 1 y luego se suman estos dos menos 1 más 1, 0 ¿vale? luego hace 1 por 0 y lo pones aquí 0 menos 9 más 0 menos 9 y sigue 1 por menos 9 menos 9 9 menos 9 es 0 y si te da 0 quiere decir que este número es una raíz de este polinomio es decir que si tú sustituyes el 1 aquí te va a dar 0 ¿vale? ahora si sigues probando no hace falta probar porque yo cuando llego a tener tres números aquí le doy la vuelta lo pongo como una ecuación esto sería 1x cuadrado más 0x que no lo pongo menos 9 y resuelvo la ecuación de segundo grado cuando llego a tener tres aquí yo hago una ecuación de segundo grado y tardo mucho menos x cuadrado igual a 9 x igual a más 3 y menos 3 entonces las raíces del polinomio son 1 3 y menos 3 y el polinomio expresado como factores es el factor común que es 2x por x menos cada una de las raíces por x menos menos 3 y x menos menos 3 es más 3 ese sería el polinomio factorizado entonces tiene que seguir los pasos primero saca factor común luego hace Ruffini hasta que te queden tres números aquí cuando te queden tres números hace la ecuación de segundo grado y los números que te hayan dado aquí y aquí son las raíces luego lo expresa el factor común por x menos cada una de las raíces que te queden que te queden